Según reporta TMZ, Illana, la hija de Floyd Mayweather, ha sido arrestada bajo el cargo de apuñalar a la madre del hijo de su ex novio, el rapero NBA, John Boyd. TMZ asegura que Illana llegó a la casa de John Boyd, lo sorprendió con la mujer y le dijo, este es mi prometido, vete de aquí. La situación se acaloró, llegaron a la cocina e Illana la hirió dos veces con un cuchillo. Luego le dijo a la policía que la mujer primero le aló el pelo y se le aproximó y ahí fue cuando ella agarró el cuchillo. La víctima está fuera de peligro, el rapero fue detenido brevemente y luego liberado.